¿Qué es el sector de las aguas danzantes? Sí, justamente esto contempla lo que es la recuperación del espacio público, puntualmente lo que es este sector de las aguas danzantes. Se está realizando el mejoramiento de lo que es la parte hidráulica, lo que es la parte eléctrica, perdón, y lo que es la infraestructura, para dar un mejor funcionamiento a esto, ya que las mismas estuvieron sin funcionamiento casi dos años, y bueno, esto estaba planificado por el Intendente Pablo Palomarés en volver a darle función y poderle brindar al vecino justamente lo que es este sector. ¿Cómo van a continuar las acciones de revalorización acá en la ciudad? Sí, bueno, esto contempla el plan de mejoramiento de lo que es el espacio público y las plazas, contempla también lo que es el plan de calles y veredas más transitables, y todo esto es un trabajo en conjunto en diferentes sectores de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para brindar un mejor servicio a lo que es el vecino. ¿Hasta cuándo se tiene estipulado terminar con estas acciones en las aguas danzantes? Bueno, está previsto esta semana poder ya dejar puesta a punto en funcionamiento, dar una prueba lo que es antes de Navidad, y posteriormente si hay que realizar algún detalle más, va a ser en la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.